¡Suscríbete al canal! ¡Tren! Vemos esta y otras noticias después de repasar los titulares. Monforte quiere disputar a Urense el liderazgo de mercancías por tren. La constructora urensana Copasa participó en la obra del AVE a la Meca inaugurado ayer. La Diputación de Urense y la Confederación Empresarial de Urense dan un paso más en el apoyo a la internacionalización de las empresas urensanas con una nueva herramienta que consiste en un sistema de ferias comerciales virtuales. ¡Comenzamos! Monforte quiere disputar a Urense el liderazgo de mercancías por tren. La histórica reivindicación del empresariado urensano molesta en Lugo, donde se erigen como puerta de entrada a Galicia. La petición reiterada por la Confederación Empresarial de Urense para que la provincia ejerza de nudo ferroviario de mercancías, aprovechando que será la puerta de entrada a Galicia del AVE en el año 2020, ha vuelto a prender la mecha de la polémica en la provincia vecina, Lugo y más concretamente Monforte de Lemos, donde sostienen que esa propuesta va en detrimento de sus intereses y de la hoja de ruta marcada hasta ahora, que prevé que ese núcleo sea el centro de operaciones logísticas. Una vez que la Comisión Europea aprobó el pasado 6 de junio incluir el corredor de mercancías de Acoruña y venta de baños Palencia en el corredor atlántico, pasando por Vigo, Urense, Monforte, o Barco, Ponferrada y León para futuras ayudas comunitarias, ahora llega el nerviosismo por conocer quién se llevará a las grandes infraestructuras. A ello, además de Urense, se ha postulado el polígono de Torneros de León y Monforte. El vicepresidente de la CEO opina que es más lógico que sea Urense quien ocupe este lugar. Parece más lógico que la entrada a Galicia sea Urense. Que bien es cierto que se pueden compartir las dos, pero creemos que una cabecera de comarca no es lo más que una provincia, o sea, la capital de provincia, que sea la más etonia para recibir las mercancías. La propuesta deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo antes de 2020 para poder ser cofinanciado dentro del Plan Conecta Europa 2021-2027 de la Comisión Europea. Urense será la primera ciudad gallega a la que llegará el AVE de forma directa, lo que le hará una ubicación atractiva para una gran central logística que conecte los puertos con todo el norte peninsular. Copasa gana mercado exterior con el 62% de sus encargos en otros países. La constructora urensana, que facturó 328 millones en el 2017, participó en la obra del AVE a la Meca, inaugurado ayer. El tren de alta velocidad entre las ciudades santas de la Meca y Medina, en Arabia Saudí, ya está inaugurado. La constructora Copasa ha formado parte del consorcio de 12 empresas españolas que han sorteado la complejidad técnica y administrativa de una obra que ha superado los 6.000 millones de euros, de los que Copasa participa en un 10% de los trabajos. El AVE Saudí ha supuesto un importante proceso de maduración internacional para la compañía, que ya tiene la mayor parte de su negocio fuera de España. De los 329 millones facturados en 2017, más de 174 provienen del exterior. Copasa tiene en estos momentos en cartera 1.589 millones de euros, de los cuales el 62% se corresponden a encargos que vienen del extranjero. En 2017 han conseguido un contrato de concesión en Uruguay para la construcción y explotación de 300 kilómetros de carretera. Colombia y Argentina se han incorporado también como clientes recientemente. Han entrado también en el mercado polaco con una obra ferroviaria, incluso en Estados Unidos, creando la sociedad Copasa Incorporate para desarrollar varios proyectos. Copasa facturó el año pasado 328 millones y medio de euros, de los que la mayoría proceden de la obra ferroviaria, una de las actividades en las que se ha especializado. ADIF Alta Velocidad licita dos contratos de asistencia para el avance de las obras en la provincia de Ourense. El primero hace referencia a las actuaciones complementarias para la adaptación a la alta velocidad del tramo Taboadela-Ourense en servicio. El segundo contempla la asistencia para la ejecución de instalaciones de protección y seguridad en nueve túneles de la provincia. ADIF Alta Velocidad ha aprobado la licitación de dos contratos de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia por un importe global de 1.820.000 euros. El objeto de ambos contratos es la prestación de servicios de asistencia y consultoría para el apoyo técnico y económico necesario a la dirección de obra de cara a la correcta ejecución de los proyectos. La complejidad y alcance de los trabajos de la línea de alta velocidad requiere la participación de un amplio número de técnicos especializados en áreas como plataforma, drenaje, hidrogeología, estructuras, vías o instalaciones, así como de medios materiales y equipos auxiliares externos. El contrato de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de actuaciones complementarias en la adaptación del tramo Tabo Adela-Urense tiene un presupuesto de licitación de 716.000 euros. Hace referencia a la licitación que Adif Alta Velocidad aprobó en agosto para la ejecución de actuaciones complementarias en ese tramo. Estas obras forman parte del proyecto de implantación del ancho mixto que permitirá la circulación entre Tabo Adela y la entrada en la estación de Urense, tanto de los futuros tráficos en ancho internacional de la línea de alta velocidad como de los tráficos que actualmente soporta en ancho ibérico, tanto de viajeros como de mercancías. Ha licitado también el contrato de asistencia para la construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles del tramo Vilariño-Tabo Adela por un importe de 1.104.000 euros. De los 19 túneles que hay entre Pedralba y Tabo Adela, este contrato de asistencia hace referencia a los nueve del tramo Vilariño-Tabo Adela. Todos ellos se localizan en la provincia de Urense y son Bolaños, Portocamba, Cerredelo, Ocorno, Corga de Vela, Prado, Seiró, Bolzas y Oscasares. La Diputación y la Confederación Empresarial de Urense mejoran la presencia internacional de las pymes ourensanas con un sistema de ferias comerciales virtuales. A Deputación de Urense e a Confederación Empresarial de Urense dan un paso más no apoyo a internacionalización das empresas ourensas cunha nova ferramenta. No marco do programa exportou que consiste en un sistema de feiras comerciales virtuais co fin de ofrecer unha solución tecnológica abordable para mellorar a súa presencia comercial internacional e a captación de clientes e distribuidores estranxeiros de maneira sinxela e accesible. Nace Exportou, escaparate de produtos locales en el mundo. E continuaba. La plataforma digital Exportou, destinada a la internacionalización tanto de las empresas que deseen iniciar su internacionalización como aquellas que lleven años vendiendo sus produtos a los mercados exteriores, fue presentada en la sede de la Confederación de Empresarios de Urense. En esta sede, el presidente de los empresarios, José Manuel Pérez Canal, señalaba que Exportou, además de informar sobre las distintas posibilidades de financiación para aumentar las ventas al exterior, la formación, los eventos relacionados con el mundo de la empresa, resultará un escaparate de produtos de Urense enfocados a la exportación. No pasado mes de marzo, o presidente da Diputación de Urense e o presidente da CEO asinaron un convenio de colaboración para desenvolver un plan de aceleración e reforzo inteligente para a internacionalización das empresas urensas, no marco da iniciativa Exportou. O sistema de feiras virtuais consiste en invitar a potenciais clientes, agentes ou distribuidores a que visiten unha feira virtual, na que estén presentes as empresas interesadas, cada unha delas co seu stand personalizado, no que presentan a empresa e a súa oferta de produtos a través dun vídeo. De este modo, os visitantes virtuais poden percorrer a feira e establecer comunicación, interacción e contacto con cada unha das empresas presentes. A colaboración e o apoio das empresas se ha ido tradicionalmente enfocado, entre outros ámbitos, en lo que pode ser a promoción a través de ferias e misiones en el exterior. E aí, o papel realizado por as instituciones ha sido encomiable. Pero agora nos encontramos a un novo reto. O novo reto é o que podemos chamar a revolución digital. Que máis allá de problemas, o podremos enmarcar en unha frase, non recuerdo o nome do filósofo alemán que o decía, pero é unha frase moi cercana, dicindo, tengan ustedes en cuenta que todo o que conocemos hoxe posiblemente será sustituído en menos de 10 años. Trátase dun complemento non dunha sustitución, e dicir, non se pretende prescindir de feiras ou misiones, senón de apoialas e multiplicalas mediante accións máis económicas, máis numerosas e máis fáciles de organizar. El subdelegado del gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, resalta a importancia de la coordinación e a prevención para luchar contra a violencia machista. Despois de ler un manifiesto por os últimos crímenes de violencia de género, convocou un minuto de silencio. El subdelegado del gobierno en Ourense dio comienzo a la rueda de prensa de esta mañana en contra de la violencia de género, con un manifiesto de repulse e consternación ante os crímenes que ayer dejaron cuatro víctimas mortales, entre ellas, dos menores en manos de su progenitor. Por ello, desde a subdelegación se convocou un minuto de silencio. Desde aquí queremos pedir e reforzar a coordinación a máximo nivel para prevenir este tipo de crímenes sobre as mulleres e proteger aos nosos menores. Quero decir tamén que para ele lo estamos contando que a disponibilidade e a sensibilidade de todos os asentes implicados, dos corpos e forzas de seguridade do Estado, a xudicatura. O subdelegado do goberno en Ourense destacou a importancia de que os conselhos recuperen as competencias en materia de igualdade e de violencia de género tras a reforma da legislación aprobada no pasado mes de agosto por o goberno de Pedro Sánchez. María de Ben insistiu en que para o goberno de España e para a delegación do goberno en Galicia a lucha contra a violencia de género é unha prioridade absoluta. A mayores este real decreto contén outra serie de medidas de gran calado. A primeira delas é permitir que a acreditación da condición de víctimas de violencia non somente seja a través das órdenes de protección ou do informe que pode emitir o Ministerio Fiscal, sino que os servicios sociales de base tamén poden acreditarlo. Isto, que é o que permite que a víctima non teña que denunciar para formar parte, para poder acceder a todos os mecanismos de colaboración. A nova normativa establece que aquellos municipios que estén incorporados ao sistema de seguimiento integral de violencia de género, é dicir, a Biogen, recibirán máis aportaciones al reservarse unha parte do Fondo Estatal a este fin. En a provincia de Ourense son sólo tres os concellos integrados plenamente en Biogen, Ourense o Carballiño e o Barco de Valdehorras. Dentro de as diferentes actuaciones previstas en a lucha contra a violencia de género, en o caso concreto de Galicia se establecieron dos líneas fundamentales de trabajo a desarrollar desde as subdelegaciones do gobierno, como son a constitución ou a reactivación das mesas locales de coordinación institucional e a posible participación de las policías locales en la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la protección de las víctimas. El Concello de Ourense convocó este miércoles una concentración a la una del mediodía en la Praza Mayor en señal de repulsa a la violencia machista después de los asesinatos que se produjeron ayer en diferentes ciudades españolas. El alcalde Jesús Vázquez y la Corporación Municipal asistieron a la concentración e invitaron a todos los que deseasen unirse a esta condena a la violencia machista. Y el futuro del voluntariado a análisis en el Congreso que se celebrará en Ourense. Voluntarios de toda España participarán en el XX Congreso Estatal de Voluntariado que tendrá lugar en Expo Ourense el 28 y el 29 de noviembre. El XX Congreso Estatal de Voluntariado aterriza en Ourense en el próximo mes de noviembre. En concreto el recinto ferial acogerá el evento los días 28 y 29 de dicho mes con la expectativa de que allí se reúnan cerca de un millar de personas que intercambiarán experiencias y buenas prácticas con el objetivo de fomentar el voluntariado y dar visibilidad a sus actividades. Desde luego como ciudad es una inmensa honra poder acoller esa vicésima edición. Estamos falando que como ven dice a propia directora o ano pasado foi Sevilla o ano que ven y recolleran aquí o testigo e Valencia para Ourense es importante dar ese paso. E é importante por distintos motivos estamos falando de un Congreso de un foro estatal por tanto estamos falando dunha estimación en torno a unhas mil persoas que se poden xuntar en torno durante esos dos días nun foro desta magnitud e por tanto hai un apartado económico importante para as cidades de proxección pero tamén é un foro moi importante para discutir proxectos en marcha poñer en conhecimento e compartir experiencias entre distintas entidades e para seguir fomentando. ONGs administraciones públicas empresas e medios de comunicación se reunirán en dos jornadas en las que se debatirá sobre o futuro do voluntariado e se pondrá en valor el trabajo que se realiza con el objetivo de conseguir unha sociedade mellor. A todos e a cada un dos voluntarios e voluntarias desas persoas que no seu día a día están comprometidos e comprometidas dunha maneira totalmente desinteresada e altruista. Persoas que evidentemente sin esperar nada a cambio dedican parte do seu tempo da súa vida a axudar aos demáis a coidar das persoas máis vulnerables e que teñen necesidades máis especiais a coidar tamén do noso patrimonio e que contribúen a converter a nosa terra Galicia nun exemplo de solidaridade e compromiso. La Comunidad Autónoma gallega é a que tiene maior índice de participación en materia solidaria. Según o último informe elaborado por el Observatorio de Plataforma do Voluntariado Galicia cuenta con 970 entidades inscritas en as que participan un total de 41.317 personas. Esta mañana visitamos unha das primeras empresas puestas en marcha ao amparo do programa Galicia Emprende un gimnasio en o Parque Tecnológico que abrirá sus puertas a semana que viene. A delegada territorial da xunta en ourense Marisol Díaz Mouteira visitou hoxe no Parque Tecnológico de Galicia as instalacións do ximnasio Tecnópol Sport un dos proxectos beneficiados o pasado ano a través do programa Galicia Emprende. Esta empresa ourensa que investiu casi máis de 497.000 euros na posta en marcha nun ximnasio para o adestramento personal e aulas de formación para impartir cursos deportivos. Por iso a Consellería de Economía, Emprego e Industria a través do IGAPE concedeu unha axuda de 174.000 euros. Este ximnasio ten prevista a súa apertura a semana que ven e supón a creación de 14 postos de traballo dos que 4 son fixos. Actualmente está aberto o prazo de presentación de solicitudes para a segunda convocatoria desta línea de apoio que está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Económico e que nesta segunda edición achegará axudas por valor de 3 millóns de euros a 80 proxectos que movilizarán investimentos que cadarán os 11 millóns de euros. Os emprendedores interesados disporán a to 25 de outubro para acollerse a esta iniciativa que ten como objetivo estimular o tecido empresarial galego e fomentar a xeración de emprego mediante a creación e consolidación de empresas novas. E Carlos Moure detecta unha falta de respeto por el día de la bici por parte del Concello de Urense. El veterano organizador so pesa dimitir para la próxima edición. Carlos Moure presidente de la fundación Ado Moure y organizador del día da bici desde hace 35 años se plantea ahora dejar el liderazgo de uno de los eventos lúdico-deportivos máis arraigados de la ciudad tras desacuerdos en la última edición de la prueba la número 34 celebrada el pasado domingo. El problema estaría en el retraso de la confirmación del lugar en el que iba a ubicarse el palco de la entrega de premios que finalmente se situó en la esquina de la avenida de Pontevedra justo en el acceso al arrugado de Sengano y en la obligación de compartir espacio con la fiesta de la cerveza. Tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica de cara a la jornada del jueves. Pues la vemos. Hoy el día ha estado despejado salvo algún intervalo de nubes altas durante las horas centrales. Las temperaturas en aumento localmente ligero. El jueves Galicia sufrirá un aumento de la inestabilidad con aire cálido en superficie pero frío en altura. Por lo tanto los cielos alternarán nubes y claros en general con chubascos de carácter tormentoso y regularmente repartidos. En la provincia mañana tendremos predominio de cielos despejados con intervalos de evolución probables chubascos y tormentas en el sur y este sin descartarlas de forma más dispersa en el resto. Temperaturas mínimas en aumento localmente ligero máximas con pocos cambios. Pues con el tiempo ponemos como todos los días el punto y final a esta información sobre Urense así como del resto de la provincia y les emplazamos a que regresen mañana aquí con nosotros a las ocho y media de la tarde. Mientras tanto ya lo saben pueden permanecer informados en www.telemiño.com y www.laregion.es Pasen una feliz noche. Adiós.